Manuel, 49, el benceno está formado por carbono e hidrógeno. En un análisis se ha comprobado que se combina 3 gramos de carbono con 252 miligramos de hidrógeno. Determina la fórmula del benceno si su masa molar es 78,05 gramos mol. Lo mismo de siempre. Carbono, 3 entre 12, que es el peso atómico. Hidrógeno, 0,252 entre 1. ¿Por qué qué? Para calcular los moles, según tú. Para calcular los moles, es que no te dan el porcentaje, te dan la relación que hay entre los dos. ¿Eh? Te hacen falta o los porcentajes o la relación de uno que reacciona con otro. ¿Para qué? ¿Para la acción? Para hacer la fórmula, ¿no? Sí. Vamos a ver, que no es tan difícil. Que se divide entre el peso atómico, es un algoritmo. He explicado 20 veces lo que es un algoritmo. Apunta. Divide entre el peso atómico. Sí. 0,25. Divide los dos entre el más pequeño. Y ahora escribe la fórmula empírica. Estoy más verde. La fórmula empírica es CH. Pero si yo sumo el carbono con el hidrógeno, ¿cuánto me da? 13. No tiene nada que ver con el peso atómico de verdad. Entonces, para saber cuántos hay, ¿qué hago? Divido 72 entre 13. Y me da 6. Entonces la fórmula realmente es C6H6. Bueno, 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 bueno Gracias.